A través de las redes sociales, Ángela Aguilar compartió con todos sus seguidores un par de fotografías en donde deja ver que está feliz en su etapa de matrimonio, tanto Cristian Nodal como ella están más enamorados que nunca, disfrutando de cada momento, recientemente visitaron el rancho de la dinastía y pasearon juntos. Cristian Nodal y Ángela Aguilar están más enamorados que nunca, así lo han presumido con ese post que realizó la cantante en el que muestra que pasearon juntos por su rancho en Zacatecas, recorrieron las propiedades de los Aguilar y gozaron del aire fresco, así como del paisaje, la pareja sigue feliz y encantada en su etapa de casados. La hija de Pepe Aguilar ya ha llevado a su esposo Cristian Nodal a conocer el rancho de la dinastía, el matrimonio viajó a Zacatecas para pasar unos días en el rancho El Soyate, en donde cuentan con una caballeriza en donde cuidan a los caballos favoritos de la familia, dispusieron de dar un paseo por la región y mostrarle al sonorense las raíces familiares. En las fotografías compartidas por Ángela Aguilar, se observa a la pareja caminando tomados de la mano por el rancho El Soyate y disfrutando de la vista de las inmensas tierras, respirando aire fresco, a su lado camina su mascota el gordo, el famoso pug que tanto adora Pepe Aguilar, no dudaron en tomarse un par de fotografías para presumirlas en sus redes. Los vestuarios del matrimonio igual fueron ideales para pasear por el rancho, usaron botas, Ángela Aguilar incluso vistió con una blusa bordada, para montar a caballo prefirieron los pantalones de mezclilla. También en otras fotografías se les observa montando a caballo, al parecer las clases ya han dado frutos y Cristian Nodal ha aprendido a dominar el caballo a la perfección como su esposa y toda la familia Aguilar, ya que se le vio de lo más relajado y confiado paseando por el rancho El Soyate arriba de un caballo negro. Las fotografías fascinaron a los fans de la pareja, quienes adoran verlos juntos y les desean lo mejor en su matrimonio, afirmando que se notan felices, enamorados y con una gran química. El cantante ya se ve mucho más integrado a la familia Aguilar y más ahora que ya ha conocido el afamado rancho El Soyate. Y así, Ángela Aguilar y Cristian Nodal continúan construyendo su historia de amor, disfrutando cada momento de esta nueva etapa en su vida. Desde el rancho El Soyate hasta los escenarios, la pareja ha demostrado que están más unidos que nunca. Sin duda, los fans seguirán de cerca su travesía juntos, esperando más momentos llenos de amor y complicidad. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte y darle like para más contenido.